Para la supervivencia, la vida, el que no se encarga de la aeronave y el que no se encarga de la aeronave. Esto fue algo de lo que encontramos cuando hicimos el vuelo anterior, y es que esta plataforma metálica hace que la búrgula desvió a ser piedra. La búrgula de la aeronave y el que no se encarga de la aeronave y el que no se encarga de la aeronave. La búrgula de la aeronave y el que no se encarga de la aeronave y el que no se encarga de la aeronave. La aeronave y el que no se encarga de la aeronave y el que no se llevó más trء. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!